You don't want to let that you say that Dejale caer tu el peso Que la ley y rey como siempre eres preso Dejale caer tu el peso Dejale caer tu el peso Dejale caer tu el peso De los enemigos lo pongo la caca, beso Dejale caer tu el peso Ni por eso hay que tener puestos Eso te activa, te pone agresiva Yo no te voy a dejar de que pilla me estuvo el piquete, yo no sabe de eso, tienes un beso, para ser que te agrada, tengo un plopete que le metes con todo el peso, por eso, déjale caer todo el peso. Yo no, dale, tú sabes de eso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso. A la gata, pues eso.